Si le tienes, pierdes el camino, ya le dices uno, ya le dices dos, ya le dices tres, si es cierto, se acabó. Dale, 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 no te vas el vino, porque si lo quieres, pierdes el camino, ya le dices uno, ya le dices dos, ya le dices tres, si es cierto, se acabó. Ninguna foto me lo salió, ni uno. Dale, 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 no te vas el vino, porque si lo quieres, si es cierto, se acabó. Ya le dices uno, ya le dices dos, ya le dices tres, si es cierto, se acabó. No te vas el vino, no te vas el vino. Mira, mira, mira. Ahora, abre, abre. A que puedo mirar. Sí, si quito. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo estás? ¿Te lo ponías en medio? Pues sí, aquí, ¿no tienes un cuchillo? A ver, ¿no? Amarro con las paredes. ¡Tienes lo que ganas! Hay un cuchillo ahí. Tito, y, no, no. no, 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 no. No, 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 no. Mira, 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 no me salieron volteando.